A 100 años de la radio en Chile, presentamos Voces de Mujeres. Hoy, Raquel Correa, una huella indeleble en la agenda noticiosa. Hija de Alfredo Correa y Marta Prats, Raquel se interesó a temprana edad por el teatro, pero aventurándose a estudiar a escondidas de su familia. Una vez que su madre se entera, Raquel desiste de su decisión y entra a estudiar psicología a la Universidad de Chile. No fue la psicología ni tampoco el teatro la verdadera pasión de Raquel Correa, puesto que en medio de su búsqueda vocacional conoce el periodismo, carrera con la cual vibra hasta sus últimos días. Inicia su carrera en Radio Minería, invitada por la gran Lenka Franulich. Siguió su camino por el periodismo en la agencia cubana Prensa Latina, Revista Lea, La Tercera y El Mercurio. Durante el gobierno de la Unidad Popular fue panelista en el programa opositor Las Mujeres También Improvisan, de Radio Cooperativa. Universidad Católica de Chile Televisión Presenta La entrevista de Raquel Correa ¿Ha sentido usted ya los primeros efectos de la burbuja del poder? Creo que no. Procuro por lo menos defenderme de ella. Figura emblemática del periodismo político, Raquel fue respetada y transversalmente conocida por su estilo directo y agudeza, sin importar a los personajes de la historia que haya entrevistado. Augusto Pinochet, Salvador Allende, Jaime Guzmán, Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Manuel Contreras. Pasando también por Sor Teresa de Calcuta y Henry Kissinger, solo por nombrar algunos. Probablemente la entrevista más recordada fue la que le hizo al expresidente Ricardo Lagos en 1998, programa de Canal 3 en la que le dio pie para que el exmandatario apuntara con el dedo a cámara y de tono desafiante al dictador Augusto Pinochet. Mucha gente en este país se pregunta ¿qué pasaría la noche del no? Ricardo Lagos, si quiere contesta, después me gustaría oír a Carolina Toa. Ricardo, lo que el país quiere saber... Yo lo emplazaría a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que... Hablo por 15 años de silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir desencrucijada. Civilizadamente, a través del triunfo del no. Raquel Correa fue coautora de libros importantes como Los Generales del Régimen, Ego Zumpinochet y Preguntas que hacen Historia. Su trabajo como periodista la hicieron merecedora de reconocimientos como el Premio del Consejo Mundial de Educación, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo y también el Lenka Franulich, entre tantos otros galardones. Raquel Correa falleció a los 78 años de edad con la misma objetividad e independencia de siempre, aunque sus críticas a la dictadura en muchas oportunidades limitaron su libertad y su trabajo. 100 años de la radio en Chile, voces de mujeres, radios comunitarias Barrios de Santiago, Franklin, Santa Isabel y República. Programa Radio Escuela.